La rapera recibió severas críticas por su premio en los Grammy Lady Gaga defendió a Cardi B. La noche del pasado domingo debía haber sido una de las más felices para Cardi B. La intérprete no solo se llevó el premio a Mejor Álbum Rap por Invasion of Privacy, sino que su pequeña culture decidió dedicarle su propio homenaje pronunciando por primera vez la palabra «mamá» después de pasarse una semana repitiendo a todas horas «papa». Sin embargo, las redes sociales consiguieron aguarle la fiesta por culpa del debate que se generó en torno a su victoria y si otros artistas se merecían más ese reconocimiento. La situación llegó a tal extremo que Cardi acabó abandonando la esfera virtual pero no sin antes publicar un par de vídeos en los que defendía lo duro que había trabajado en su disco y todos los récords que habían roto con sus sencillos. Es muy difícil ser una mujer en la industria. Doctora, lo que es. ¿Qué es. Sexta. ¿Qué es. Sexta. ¿Qué es. How hard we work through this disrespectful challenges just to make art? Lo que te extrae, Cardi. Te mereces tus premios. Vamos a celebrar su carrera. ¡Lift her up! PIC.twitter.com barra luni27vn3e, Lady Gaga, arroba Lady Gaga, februari 13, 2019 Ahora la estrella ha recibido un mensaje de apoyo de su compañera de profesión Lady Gaga, que ha decidido poner en práctica lo que lleva predicando a lo largo de la actual temporada desmarcándose de la dinámica de rivalidad entre mujeres para reconocer el mérito de Cardi. Cardi. Resulta muy duro ser mujer en esta industria. ¿Qué hace falta? ¿Cuánto tenemos que esforzarnos para superar este tipo de faltas de respeto, solo para crear arte? Te quiero Cardi. Te mereces esos premios. Vamos a celebrar su lucha, elevarla y honrarla. Es muy valiente, ha escrito Gaga en Twitter junto a una fotografía de ambas tomada el pasado domingo en el Staples Center de Los Ángeles. Jennifer López y el beso que compartió con Lady Gaga.